Ruta 43 del 2024. Robledal de Aceituna. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Aceituna, donde vamos a realizar una bonita ruta por la dehesa boyal de esta localidad, disfrutando de un entorno entre robes negros, preciosas lagunas y otras muchas sorpresas. No te lo puedes perder. La plaza al tamborilero desconocido, es el punto donde la organización nos ha citado, y donde tenemos el punto de verificación de inscripciones, junto al museo del tamborilero. Nos ofrecen un desayuno antes de comenzar. Tras las fotos de grupo. A las 9 de la mañana iniciamos la ruta. Más de un centenar de senderistas. Más de un centenar. Más de un centenar. Más de un centenar. Más de un centenar. Mientras iniciamos la marcha por las calles de la localidad, podemos disfrutar de numerosos murales en sus fachadas, plasmando en ellos la reflexión sobre la problemática social en diferentes temáticas. Todo un museo. Abandonamos la población, por bonitos caminos encauzados por muros de mampostería. Donde algunos de sus residentes nos permiten fotografiar. Hasta llevarnos a la extensa pradera de Robledal. Más de un centenar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por la organización. Por la bonita ruta. A través de este bonito deporte como es el senderismo. Gracias. Y mil gracias. No me puedo olvidar de la asociación. Amas de casa de aceituna. Por el riquísimo arroz que nos han ofrecido para reponer fuerzas. Gracias. Con el fondo del tamborilero. Damos por finalizada la ruta. Fin de ruta. Aceituna. Acai. Y se llama. Basta. Acai. 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 Y... Acai. 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 Gracias por ver el video.